De acuerdo, les contaré la historia por última vez y esta vez procuraré no olvidarme ningún detalle. Ya saben cómo comenzó todo, las desapariciones venían sucediéndose, pero me ahorraré las primeras para centrarme en los últimos días. Interrumpimos la visión para recordarles que ya estienden a seis el número de víctimas del asesino de Castle Rock, como ya se le conoce popularmente. Hasta que la policía desvele su identidad, les aconsejamos aseguren puertas y ventanas y eviten caminar a solas por la noche. Cambiando de tema, aún no ha aparecido la tarántula que se escapó del circo. Esto es escalofriante, querida amiga Bedelia. ¿A dónde vamos a llegar? En un pueblecito como el nuestro que nunca ha tenido ningún problema. La verdad es que da miedo salir a la calle con ese maníaco que anda suelto por ahí. Y vosotras, las ancianas, sois las víctimas más propensas a recibir ese tipo de ataques. Jesús, me sorprende la tranquilidad con que te tomas este asunto. Siendo como eres, la presidenta de nuestro club de bridge, no imagino qué pasaría si te ocurriese. ¡Ah! ¡Dios mío, qué susto! No te preocupes, es mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Tu hijo? No te quería decir nada, ¿eh? Pero tu hijo John es muy rarito. Siempre detrás de tus faldas, tan mayorcito. Ya sabes, la culpa de ser como es, la tiene la misteriosa muerte de su padre, cuando él solo tenía 12 años. Entonces tuve que hacer de padre y madre. Por eso es como es. La mente humana es tan extraña. ¿Otra tacita de té? No, 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 gracias. Perdona, pero ¿sabes qué dicen en el pueblo? Últimamente, dicen que le han visto caminar cerca del bosque, con una pala llevando. No, 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 gracias. No, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Pero mamá, ¿qué has hecho? Habíamos quedado en que no lo volverías a hacer por esta semana. ¿Quién es la tercera persona que asesina es en lo que vamos de mail? ¡Mira cómo lo pones todo! Y además ya sé a quién le va a tocar cargar con el muerto. Pero hijo, es que estás... ¡Basta mamá! ¿Qué quieres? ¡Batir un puñetero récord! ¿Cuántas veces tengo que decirte que te guardes bien la boca? ¿Es que esa es la educación que yo te he dado? Mira, mejor que me ayudes con esta, que bastante mal tengo en la artrosis últimamente. Puñetero, solo dicho puñetero, siempre está con el cuento de la artrosis. Un día me voy a cansar y ya vas a ver. Además, puñetero no es ningún taco, no es para tanto joder. Joder sí que es un taco y seguro que no me diría nada. ¡Bien cero, se lo ha dicho! ¡Bien cero! ¿Te gustaba apuntar el número de víctimas en una libretita? Como si quisiera llevar la cuenta de sus actos, la pobre. Como los presos en la pared. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, muy propio. Pero prosiga con la historia, por favor. Perdón, perdón. Como iba diciendo. ¿Cómo puede un hijo negarse a ayudar a su propia madre? A mí me tocaba deshacerme de los cuerpos. La mejor manera era poco a poco. Quiero decir, por partes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y durante 15 días, la pobrecita no sabía lo que hacía. Yo creo que los seriales de la radio la habían vuelto loca. ¿Y qué puedo hacer yo más que encubrirla? No voy a mandar a mi propia madre a la cárcel. Está muy delicada de salud. Al final decidí llamar al asilo. Quizás con gente cuidándola día y noche podíamos evitarlo. Me dijeron que mandarían dos personas. Pero esa misma tarde era el campeonato de Brits. Iban a venir a nuestra casa. Y mi madre había preparado el gran golpe. ¿Cómo que cinco y media? Tienen que venir antes de las cinco. No se dan cuenta que... ¿Qué pasa? Es que no tienen corazón. Aquí es el gran día, cariñito. Van a venir todas mis compañeras a jugar su última partida. Y ya sabemos quién va a ser el ganador, ¿verdad? Sí, mamá. El chiquitín. Pero no te canses, ¿eh? Descansa un poquito en la cocina, ¿eh? Tendré que decirle a mi hijo yo que quite ese bicho. Porque qué van a pensar mis amigas. A ver si limpiamos un poquito la verja, ¿eh? Porque mira... No, no, tranquilo, tranquilo. Tú no te preocupes que ya sé dónde está la cocina. No, por favor. Qué sucio tiene todo, Bedelia. Ya se nota que su hijo no le ayuda a nada. No te preocupes que ya sé dónde está la cocina. Cariñito, deshace de ese bicho antes de que vengan todas estas. Pero, mamá, ¿cómo eres? No, условio. No, nunca lo acompaño. No, nunca loLaLaLaLaLa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!